Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefany. El día de hoy vamos a hacer un video muy chido porque se trata de un book haul de libros que compré en el tianguis. Yo sé que dije que ya no iba a comprar libros, pero sucedió. Bien, me han preguntado, bueno, suelo poner como que lo que compro en mis historias de Instagram y me preguntan mucho a qué tianguis voy, pues solo voy al tianguis de mi casa. Yo vivo en el Estado de México, en Aucalpan, y voy al tianguis que está atrás de mi casa literal, los domingos. Y a veces los jueves voy al tianguis que está por la casa de mi novio que es en Instacalcom. Pero pues creo que cualquier tianguis les puede funcionar, en cualquier tianguis hay puestos de libros de chachara en que pueden encontrar muy buenas cosas a precios súper, súper, súper accesibles y además es darle un segundo chance a un libro. Así que comencemos. Odio mi lucecita porque la cargo todo el día y se descarga súper rápido. A ver si ya me puedo comprar otra. Pero bueno, los primeros libros que conseguí en el tianguis fueron The Lost Hero de Ricky Riordan, que es el libro de uno de una saga de esos de Percy Jackson, que retoma la mitología y eso. Solo lo compré porque pues tengo la ilusión de algún día armar la colección del tianguis. Y pues en inglés para practicar mi inglés. El otro es The Trials of Apollo, igual de Ricky Riordan. Lo mismo, estos dos costaron 10 pesos cada uno. Ese es el libro uno de esta saga. Los siguientes son estos cuatro que la verdad no sé cuánto nos costaron porque ese día a estos los compré en la casa de Alberto y compré yo y compró él. Y él le dijo al señor que le dábamos cierta cantidad de dinero por todos, aunque nos había dicho que costaban más. Y pues el señor accedió. A mí todavía me da pena hacer eso, pero él ya es un experto. El primero es Harry Potter y la cámara de los secretos, porque también tengo la ilusión de algún día completar la colección con Brando solo en el tianguis. Tengo mucha curiosidad de por qué les gusta tanto. Bueno, ahora lo odian, pero antes les gustaba mucho. Después tenemos a Estallano Irde, Beatriz García Huidobro. Este es Realismo Social de Chile, pues ya saben, este es de autores latinoamericanos. Este es El ardiente verano de Mauricio Magdaleno. Es autor mexicano y me gusta mucho esta colección de lecturas mexicanas. Se ve súper vintage, dirían los chavos. Me gustaría tener más de estos. Y por último, este otro que compré se llama El papalote y el nopal de Aline Peterson. Este lo compré porque es la autora de la que mi mejor amiga está haciendo su tesis y pues lo compré porque pensé que le podría servir. Me dijo que no, porque no se está enfocando en el teatro infantil de la autora, sino en la poesía erótica. Pero pues nunca sabe más. Luego tenemos esos otros que compré en mi casa y con el señor siempre me los da a 10 pesitos. El primero es Girl Online, de Zoe Sog, que Zoela era una youtuber como famosa que hacía blogs y así. La verdad es que nunca vi mucho su contenido, pero pues me llamó la atención el libro porque es literatura juvenil y creo que me puedo pasar un rato a menos. Estaba a 10 pesitos. Luego tenemos Beatriz Espejo con muros de Asoge. Igual no sé de qué va, pero también es de esta colección que les digo que quiero tener varios. Así que pues lo compré. Luego este que está súper chido. Es una antología literaria. Se llama Rotten o no sé cómo se pronuncie. English. Es una antología que recopila prosa, ensayo y poesía de como otras variantes lingüísticas del inglés, que es como el inglés vulgar, como se le conoce, algo así. Perdón, ya no me acuerdo de mis clases de lingüística. Pero es decir, el inglés que no es la norma, el inglés que no es el establecido. Y pues esto de la lengua que es como fuera de la norma se relaciona mucho con textos de los márgenes. Entonces pues se me hizo súper interesante y pues ya. Igual ni le entiendo porque con trabajo le entiendo al inglés estándar, pero pues vamos a hacer el intento. Luego este de Las Reinas de Polanco de Guadalupe Loaesa. Siempre digo mal su nombre. Pero igual tenía como mucha curiosidad de leer a esta señora. Porque siendo honesta, como que cuando la escucho hablar en la tele o así, me da, no cringe, pero miedo. No sé, me parece muy extraña. Y quería ver cómo escribe. Luego tenemos estos tres que me regaló Alberto. Los compré del tianguis, no sé cuánto le costaron. El primero es Atrapaz en el erotismo. Es una recopilación de cuentos de autoras. Cuentos eróticos, escritos por autoras. Y me lo regaló porque, pues no sé. Pero, ajá. Luego está este otro que se llama Fuente Palabra de Rosina Conde. Es la convocadora. Esta es una recopilación de poetas. Quise intentar con esta poesía. Cuando me regaló este, compró varios y me dijo como, escoge el que quieras. Este fue el que más me llamó la atención. Y el último no me lo regaló, pero lo tengo aquí porque me lo presto. Es Nosotras que nos queríamos tanto de Marcela Serrano. Esta es una autora chilena que es como súper controversial porque o la aman o la odian. Algunos dicen que es como súper cursi y con ideas como un poco ya retrógradas. Otros dicen que es una gran observación al mundo femenino. Así que veremos qué onda. Y los últimos que compré fueron el domingo pasado, que fue el último día de enero. Y fueron, estos los compré en mi casa. El ladrón del rayo, igual de la serie de Percy Jackson. Este es el uno de la primera serie, saga. Y pues ya lo había empezado y lo dejé a medias. Entonces es una excelente chance para ahora sí terminarlo. Estuvo genial. Este es Operativo Nini de Jaime Alfonso Sandoval. Creo que este ya está descontinuado. Y una vez lo vi en el remate, pero como todavía no conocía a Jaime Alfonso Sandoval. Y la portada se ve medio gacha, la neta. Como que pensé que era un libro muy churro. Pero ahora que ya conozco a Jaime Alfonso Sandoval y ya sé que escribe súper chido. Ya no soy tan juzgona con la portada. Y lo compré en 10 pesitos. Lo mejor es que este le pertenecía a alguien. Luego... Esto les compré en otro puesto que acabo de descubrir. Y tengo como un dilema ético porque... Creo que son de los libros que se supone que deben estar en las escuelas. No sé. Pero es El Curioso Caso de Benjamin Button. Novela gráfica. Es una adaptación. Este es de Scott Fitzgerald. Es él lo compró mi hermana. Bueno, o sea, ya lo escogió para ella. Esta me lo escogió ya para ella. El Parque de la Luna de Carlo Fabretti y Miguel Navia. Es igual como una novela gráfica. Le llamó mucho la atención. Siento que es como de zombies o algo así. A ver qué tal. Luego yo escogí este que se llama Caca. Una historia natural de lo innombrable. Las ilustraciones están súper chidas. Supongo que es como algo de divulgación científica. Así que ya saben que últimamente estamos en ese mundo. Y el último es... ¿Cuándo serán estos de Ute Krauss? No sé de qué es. No lo leí. Bueno, no leí de qué tardaba. Pero se me hizo muy bonito. Sí, les digo que tengo un dilema moral de esos. No creo que sean robados porque se superen en excelentes condiciones. Y no tienen como la cosita de biblioteca. Pero... Ajá. Son de dudosa procedencia. Pero... Asumí que comprarlos era mejor que dejarlos ahí. Y que nadie los leyera. O se fueran a la basura. No sé. Cuéntenme qué opinan de eso. Estoy confundida. Pero bueno. Pensé que era un súper mega book haul. Pero en realidad son muy poquitos. Pero se los quería compartir. Otra cosa que les quería contar es que... Yo prefiero comprar libros del tía. Y es que comprar libros en librerías de viejo. Porque generalmente... En mi experiencia personal. En librerías de viejo. Siempre me quieren ver la cara estúpida. Y... Varias veces me han querido vender libros que yo sé que cuestan 10 pesos. Esas que ocupábamos para la escuela. Que se llamaban Castalia. Que los románticos los dan a 10 pesos. En las tiendas de viejo. Como que veían tu operación de estudiante de literatura. Que no necesitabas leer para el lunes. Y te los vendían como en 200 pesos o así. Y varias veces igual. He comprado libros viejos. Que no son ni siquiera primeras ediciones. Ni ediciones especiales. No tienen nada especial en realidad. Y todos quieren vender como si fueran muy especiales. Al mismo precio que uno nuevo. Entonces eso me parece como muy feo. Y deshonesto de las librerías de viejo. Yo hablando de deshonestidad. Cuando compré esos libros que probablemente son rompados. Pero bueno. Ajá. Sí. Pues cuando compras un libro en librería de viejo. Que es como importante y especial por algo. Entiendes que sí vale ese precio. Pero cuando está como deshojado. Y de mala calidad. No sé. O sea. Como que no me gusta. Porque siento que siempre son como muy encajosos. En mi experiencia personal. Además. Que ya son como. Muchas veces ya son como demasiado viejos. Y se rompen. Y cosas así. Pues no. No sé. No me gusta. Y pues estos son como súper baratos. Me han costado todos como 10 pesos. 20 pesos. Salgo mucho. Encuentras como de todo. Y estoy segura que en todos los tienguis hay. Y solo es cuestión como de ver. Como en todo. Es cuestión de buscarle. Y hallar algo. Y también me gusta porque así me doy chance de leer cosas que. Obviamente un libro. Como el de Girl Online. No lo compraría en 400 pesos en una librería. Y no lo leería por eso. Pero si está a 10 pesos. Sí lo leería. Y conocería algo nuevo. No sé. En fin. Cuéntenme si ustedes han comprado libros del tienguis. O en librerías de viejo. ¿Cuál es su experiencia con estas librerías de viejo? Que yo tengo terror. Y me da miedo. Porque siempre siento que me van a estafar. Pero ajá. Eso fue todo por hoy. Les recuerdo que aquí abajo les dejo mis redes sociales. Por si me quieren seguir. Está mi link para mi canal de Telegram. Y mi link a mi wishlist. Nos vemos en la siguiente. Adiós.